deportes deportes en 60 segundos bien estamos de vuelta de una vez más con deportes en 60 segundos señores señores si no se han suscrito por favor no le diga por favor dile como luis suscríbanse obligado no te voy a decir como dice un cronista deportivo de aquí en república republicana no así no muy duro muy duro muy duro señores suscríbanse denle a la campanita denle like comenten qué les parece el contenido de nosotros así que por favor suscríbanse señores se acerca el momento hay de que se anuncie otro dominicano más un cuarto dominicano al salón de la fama de cooperstown y ese es el nuestro el respetado el Big Papi David Ortiz pero hay un problema hay hay un problema después de ese aplauso David Ortiz arremetió contra un periodista del mismo equipo de Boston que cubría a Boston por manifestar que no votó a favor de él hasta le dijo azul imbécil pero hay Karim toda reacción toda acción provoca una reacción este pleito que tiene David Ortiz con ese periodista y me ayudan con el nombre por favor yo no me lo sé no es de ahora es desde el 2013 porque este señor ese periodista cuando ganaron la serie mundial exactamente con con el con lo del maratón de Boston que explotó en aquella ocasión que mi papi dijo R si ok perfecto porque en esa ocasión él dijo que David Ortiz eh tenía todos los componentes por estar involucrado en sustancias prohibidas él llegó a comentar David Ortiz dijo a mí fue el que más pruebas me hicieron y nunca di positivo entonces eh el problema de David Ortiz con ese periodista vuelvo y digo no es de ahora sino de antes aunque también David Ortiz manifestó que dijo y dijo ¿qué puedo yo hacer? si no votó por mí o no pero yo entiendo y luego le cederé la palabra a ustedes que David Ortiz debe seguir en sus aguas calmado tranquilo que no se le suba a los dominicanos la cabeza exacto se puede decir que sí pero hay que decir que el hombre se ha metido todo Estados Unidos especialmente en la comunidad de Boston cuando él llegó no que se le ha metido en un bolsillo sino que le ha arrodillado a sus pies ¿cómo? sí con las acciones que le hizo sí es cierto concuerdo señores estamos hablando de un pelotero que sacó de un largo letargo de perdición de perdición porque ¿cuánto duró Boston? 86 años sin ganar ¿verdad? sí pero no fue el solo obviamente que no fue el solo obviamente que no fue el solo mi niño él fue una de las bujías que inspiró exactamente no fue el solo no fue el solo pero estamos mareando estamos mareando mucho no pero Karim pero tranquilo a mí Karim me está mareando desde hace rato tranquilo Karim tranquilo pero déjame llegar al punto mi niño bello precioso punto eh están hablando del punto aquí eh eh Luis Rosario ¿dónde tú estás? eh tranquilo bájale 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 llega el punto entonces llega el punto ya sabemos la historia de esos mojones de todo el imán y el martínez porque no fue solamente él oye oye lo que David Ortiz lo que tú dijiste lo que tú dijiste como que le llegó a Adam porque se está riendo solo aquí se acordó de algo lo que quiero significar es que David Ortiz contra este periodista explotó explotó hasta dijo que lo lo eh todo el mundo sabe la clase de tipo que es ese periodista hay entonces señores como se están contando los votos emitidos por la asociación de escritores de béisbol de América que son trescientos treinta y nueve votos y va por apenas el cuarenta y tres por ciento y lo ubica a David Ortiz eh con el cuarenta y tres por ciento de los votos contados acorde a la junta central electoral de ellos allá de ellos allá él lleva David Ortiz la delantera con ochenta y tres punto siete ya eso no va a cambiar pero puede cambiar puede cambiar puede cambiar puede cambiar puede cambiar y oye 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 mi compañero que está allá mi compañero que está allá Karim Dorotea sabe bien claro que cuando tú hablas en contra de lo que manejan lo verde hay problema ¿cuál es verde? tú sabes no te hagas de lo que cuesta el cincuenta y siete por uno yo pensé que era de lo verde de las sustancias verdes que pone a Hulk al tipo no 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 son de esos verdes no son de esos verdes no no nos salgamos del tema Iván lo que lo que de la tela verde de la tela verde no de nada de eso de lo que de lo que de lo que le llaman los dólares de lo que le llaman los dólares ahora escúseme que dólares es que Adam como dice Luis tú estás mareando mucho estás como mareando no verdad está como mareo mareo Felipe escucha escucha oye Adam oye Adam lo que te van a soltar suéltala Karim pero no lo dispares mira perdón Karim perdón hermano mío perdón te voy a soltar te voy a soltar el programa desplayate David Amaricio yo creo que se llama Amaricio Américo Ortiz más respeto a mi papi más respeto a mi papi David Américo Ortiz salud Américo Celado donde quiera que esté yo como un fanático de los yankees reconozco que le dio mucha agua de los yankees etcétera etcétera entre él y Mani Ramírez decían que era el papá de los yankees ajá decían que era el papá de los yankees who's your papi David Ortiz is your papi algo así le dieron el nombre del big papi David Ortiz es tan pero tan bruto ay madre que después que el país de la república dominicana y muchos latinos un día antes lo apoyaron lo apoyaron porque el señor Osvaldo Guillén dijo algo que no se refirió al big papi él dijo en inglés yo vi la entrevista él y otro muchacho le preguntaron que si pensaba que si David Ortiz iba a entrar al salón de la fama dijo si David Ortiz va a entrar al salón de la fama hoy le está dando el voto de confianza a David Ortiz si él va a entrar al salón de la fama porque porque los periodistas o los cronistas o los analistas no sé qué fue lo que él dijo los votantes no me acuerdo bien cuál fue la palabra que él usó que van a votar por él son ciegos o sea él no atacó a David Ortiz atacó a los cronistas votadores votantes todo el mundo atacó a Guillén como que fue que él dijo que David Ortiz hizo algo malo no él atacó fue a los cronistas ok el mundo entero defendió a David Ortiz otro joven que estaba ahí junto con Guillén dijo claramente que él no cree que Barry Bones ni Roger Clemens deberían entrar por ahora por el mismo tema de los esteroides nadie escuchó esa parte solamente escucharon la parte de David Ortiz porque acuérdate que el tema central ahora mismo no es tanto Barry Bones ni Roger Clemens ahora mismo el tema el tema principal que han querido que han querido atacar un poquito es porque David Ortiz en su primera boleta en su primera exaltación va a ser exaltado al Salón de la Fama por cuanto ahora mismo muchos de los americanos de la prensa americana lo ha querido atacar en ese aspecto el mismo Jorge Guillén ha querido también como tirarle piedra a David Ortiz que no merece estar ahora mismo ser elegido Salón de la Fama en la primera boleta o sea yo estoy de acuerdo eso es como yo estoy de acuerdo con eso porque entonces por qué y Alex Rodríguez no yo fui de lo que opiné yo fui de lo que opiné que David Ortiz no debió entrar en la primera pero por qué porque hay más jugadores que dieron mucho rendimiento y por qué lo van a meter a él pero con los mejores números que él con la mejor trayectoria con la mejor trayectoria que él ahora mismo dame pero que Sammy Sosa Sammy Sosa tiene cuánto tiempo pero ese es el punto si él va a salir ahora por qué no aprovecharon para votar y por qué no aprovecharon el tercer año que él tuvo en boleta no sé pero oye te digo pero lo que pasa porque eso es de derecho a análisis también te expliqué a ti que este es el primer año de David Ortiz y siempre se cogieron con él pensando que no iba a tener otro año de elección pero ahora la pregunta pero ahora la pregunta es tanto a Miel Karim Adam cuál es el show con este periodista también por qué que le tira tanto a los latinos porque se podría ver se podría ver se podría ver que este que este este periodista deportivo se la ha acogido directamente con David Américo Ortiz pero que David Ortiz no debió atacarlo el problema es que como dice mi compañero ese es su oficio cuánta gente no critica cuántos periodistas no critican a LeBron James cuántos periodistas no critican a Jordan etcétera etcétera cada deportista tiene un periodista que lo odia al salón de la fama todavía faltan 54% de las boletas tú crees qué pensarán los demás y estos que faltan son los más críticos como se dice qué pensarán los otros que también tienen la intención de no votar por David Ortiz qué pensarán ellos que cuando David Ortiz sepa que ellos no votaron por ellos por él qué pensarán ellos que David Ortiz va a decir qué pasará si esos periodistas se unen y dicen ¿sabe qué? vamos a cambiar las boletas y vamos a votar ahora a todos que no que no va a entrar para demostrarle que tiene que tener respeto más un periodista de su propia filial señores además faltan cuatro días porque es el 25 de este mes que se va a hacer el anuncio oficial de los que van a ingresar al salón de la fama pero tú sabes qué es lo que pasa también que David Ortiz si ha llegado a creer que él es el dios de Boston que él pueda lo que quiera no tanto así no tanto así no tanto así él se ganó él se ganó la popularidad que tiene en Boston claro mira con lo que él hizo en el maratón de Boston que él se entregó por esa comunidad con lo que hizo también con la fanaticada de la media roja de Boston o sea es que David Américo Ortiz es un hombre que es querido por la por la población de Boston claro y por eso puede hacerlo cualquiera dice no 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 a ese punto no espérate no además no comparto tu comentario oye no comparto tu comentario de verdad te lo digo compañero yo fuera comunista no votara por él para que entrara en un salón de la fama porque él fue un buen jugador fuera de en el terreno del juego pero fuera del terreno del juego ha sido un desastre y muchas veces muchísimas muchas veces ve que los jugadores deben de ser un buen ejemplo un rol model un modelo a seguir para la juventud abre tu mano y fíjate a ver si los cinco dedos de tus manos son iguales ahora tú dices esto Karim que no sería un ejemplo para David Ortiz fuera del terreno ok y entonces que tú me dices fuera del terreno de la ayuda de la fundación yo quiero saber que tú me dejes opinión sobre eso que él tiene para ayudar a niños a tantos niños con problemas del corazón y que él ha hecho actividades como el clásico de gol David Ortiz y las veces que ha ayudado a la comunidad de Boston allá él no ha salido del barrio todavía él llega pero es que tiene que ver y porque tú tengas dinero y porque tú tengas dinero y tú seas famoso y se lo no pero es que yo te he dicho que tiene que salir también que a él se lo han dicho muy ya se pujó él tiene como tres años diciéndole lo mismo cambia tu actitud más programas tienen lo mismo y cada vez está peor problema de mujeres problema de problema de los ahora problema de mujeres pero yo te voy a decir algo lo del atentado porque dicen que que si lo del atentado tiene que ver va a influir en sus en su exaltación según la fama que siento no 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 señores el atentado no fue a él que se lo hizo no fue el que lo hizo fue a él que se lo hicieron lo del problema que tuvo con su reciente esposa que se divorció cuántos peloteros no se divorcian cuántos peloteros no se divorcian Tiger Woods Tiger Woods Tiger Woods tuvo una o mil mujeres eso es problema de él eso es un problema de él son problemas de él es que señores no llevemos pero que la MLB estamos llevándonos de la magia con eso no le gusta eso ellos quieren crear lo que yo quiero si usted va a hacer todo esto hágalo en silencio él no él quiere mostrarle al mundo que él es lo más duro que hay como dijo el rey de Boston ok Karen yo te voy a hacer entonces una pregunta cuando saltaron a Orlando Peruchín Cepeda cuando fue elegible que tuvo muy buenos números le estoy hablando que fue un afil del boricua él salió de votación porque supuestamente él tuvo un problema de drogas de tráfico de drogas lo sacaron en primera boleta y como entró ahí por el comité de veteranos y entonces ¿en qué estamos? ahora ven por eso es lo que te digo que no lo metan ahora y lo metan de porra a los 15 o 16 años al comité especial porque si lo meten ahora ¿por qué no meten a Sammy Sosa que tiene más numeritos que David Ortega? Sammy Sosa se ha dedicado más al jet set internacional señores eso es un tema que aquí lo hemos discutido 10 mil veces Sammy Sosa se ha metido más al jet set internacional que si no mira Sammy Sosa no pero espérate 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 vamos por parte vamos por parte Sammy Sosa prefirió más el jet set internacional que si un viaje a Dubai que si su residencia en Miami que su casa en la Romana en casa de campo son su cuarto ok es su dinero pero ¿por qué Sammy Sosa no está ahora mismo entre los elegibles no tiene el porcentaje que ahora mismo tiene que ahora mismo tiene que ahora mismo tiene Ray Clemens y que ahora mismo tiene Barry Bones porque lo odian se alejó del béisbol no es porque lo odian se alejó completamente del béisbol a Sammy Sosa no se le ve en una transmisión de un equipo de grandes lías no se le ve siendo coach del equipo con el que brilló toda su carrera no se le ve dando charlas de béisbol a jóvenes ¿por qué no han metido a Pete Rose? que al ambivo y al ambivo año tras año pero tú sabes cuál fue el problema de Pete Rose ¿en dónde al ambivo? ¿en dónde al ambivo? ¿en qué equipo ha estado Pete Rose? ¿qué pasa? ¿qué ha hecho Pete Rose por las grandes ligas? ¿qué ha hecho Pete Rose por las grandes ligas? líder en hits de todos los tiempos pero no estamos hablando en ese aspecto no estamos hablando en ese aspecto te está yendo te está yendo cariño Vladimir Guerrero padre no da entrevistas ese tipo lo que vive metido en su pueblo Natal pero cómo que no y tú sabes todo lo que hizo Vladimir Guerrero en grandes ligas aparte de eso con la comunidad también y aparte de eso que Vladimir Guerrero aquí se dejó sentir en República Dominicana tanto en la Liga Dominicana como en tantas nunca he visto nunca he visto a Carl Rifkin ahí dando entrevistas ah pero y que es lo que tú quieres pero o sea en serio tú me estás comparando con Carl Rifkin lo que pasa es con Daviol con Sammy Sosa eh no Karim te respeto y te quiero por así no Karim Karim mira te voy a decir te voy a decir lo mismo que tú le dijiste a Adam me está mareando ahora que me estás mareando eres tú me estás mareando me estás mareando eres tú no papi así no viejo yo fuera cronista por la brutalidad de David Ortilo castigada por 2 y 3 años oye no 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 ya como que tú estás llegando lejos me mareaste me mareaste tanto que vamos a la pausa volvemos con más en Deportes en 60 segundos Deportes en 60 segundos María Rosario Agency tenemos seguros de casa carro vida negocios y de renta también tenemos los servicios de inmigración notarización traducción de documentos envío de divisas por Vigo by Western Union y RIA y cambio de cheques estamos ubicados en 95N Wyoming State Atleto Pennsylvania con el código postal 18201 pueden comunicarse al teléfono 570 751 1248 Allstate María Rosario Agency Sofis Bocadillos tenemos pastelitos tenemos pastelitos croquetas quipes bolitas de queso mini pizzas tartitos dulces y salados mini wrap y mini sandwich para más información y pedidos pueden escribir o llamar al número 829 695 5854 y seguir la cuenta Bocadillos by Sophie deportes en 60 segundos y